¿D discussing истории, el grupo que leasma a verdaderamente, que va a prohibir? Hola soy BASH y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo y así es después de que se reveló la noticia del anime de Shumatsu no Valkyrie también nos sueltan el primer trailer del anime, así es por lo que rápidamente me decidí a sacar este vídeo para comentarles mis primeras impresiones Además de que claramente ustedes me dejen su opinión en los comentarios Si quieren ver el trailer se los voy a estar dejando en el link en la descripción para que ustedes puedan ir a verlo Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Primero que nada algo que muchos me estuvieron preguntando en el video pasado es cual era el estudio de animación que se encargaría de realizar este anime Y bueno el estudio se llama Grafinica el cual tiene como proyecto más resaltante Helsing Ultimate, los Ovas más que nada Obviamente no es lo mismo hacer una serie que los Ovas pero bueno podríamos tomar eso como referencia Además que también se han revelado varios diseños interesantes que de igual forma se muestran en el avance Primero se nos muestra el diseño de Brugil claramente siendo prácticamente la protagonista al igualmente Zeus, Heir, Lubu y Thor Y bueno también tenemos información sobre los Seijus ya que de Heir va a ser Tomoyo Kuruzawa De Lubu va a ser Tomokazu Seki, de Thor va a ser Hiraku Midorikawa Y de Zeus la voz de Gotaru Takagi Pero bueno la mayoría de estas voces se pueden escuchar directamente en el trailer Y la verdad es que en el rango de voces a mi me encantó Para empezar Brugil que es la que más habla en el trailer tiene una voz bastante intensa y penetrante Creo que es digna de este personaje Por lo cual por ese lado empezamos bastante bien Hablando de igual manera del soundtrack creo que le queda ideal Y el soundtrack que nos muestran en el trailer creo que queda perfecto para este tono divino de la obra Por lo cual por ese lado creo que la cuestión está espectacular Y ahora grandes rasgos de manera general lo que se nos muestra a partir de los diseños los noto algo raros Yo creo personalmente que no está tan detallado como en el manga Además de que a mi parecer estos colores tan claros y brillantes Como que nos cambian un poco de lo que hemos visto en el manga Y es por eso que se da cierto efecto de que no reconocemos a los personajes Además de los colores creo que si el diseño es un poco diferente a lo que hemos visto Obviamente en el trailer se muestra más que nada en primera instancia Esta primera reunión de Brugil con los dioses La cual es bastante importante pero que realmente no conlleva nada de acción Algo que debo reconocer es que hay algunos planos bastante detallados Donde se nos da a relucir el arte que puede llegar a tener este anime Y ahora si comenzando paso a paso con lo que vemos en el trailer Como dije en primera instancia se nos muestra a los dioses Y tenemos así es un primer vistazo al dios Shiva Obviamente ya conociendo sus colores originales que se ve bastante genial De igual manera Zeus en todo su esplendor siendo el padre de los dioses Y representando a todos También tenemos un vistazo a Hermes El cual se ve elegante aunque lo veo un poco raro Pero de igual manera bastante intenso Se nos dan algunos acercamientos a los ojos de Zeus Que la verdad le dan algo de misterio al personaje Y por otro lado Brugil La cual dije que aunque el diseño lo veo un tanto diferente También se ve bastante bella e intensa Continuando con esto nos muestran otro de los personajes más importantes de la obra El cual es Odín No sé si ya se habían mostrado los colores originales Pero bueno en este caso ya lo vemos con cabello negro Lo cual me llama bastante la atención Aunque se ve genial y tiene este aspecto oscuro que lo caracteriza Por otro lado también vemos a Heir La cual es bastante tierna Y creo que me encanta su actitud Como dije tenemos varios planos muy detallados Sobre todo en los ojos de Brugil Creo que se resalta Creo que ahí es donde le dan mayor detalle y énfasis al personaje Y la verdad me gustó mucho También vemos en todo su esplendor al Coliseo Donde se llevarán a cabo las batallas entre dioses y humanos Se ve bastante genial desde la distancia Y bueno ahora si comenzamos Con lo que a mi parecer podría ser Lo que se abarque en esta primera temporada del anime Ya que por lo visto en el trailer Todo lo que vemos es de la primera batalla del Ragnarok La del Lubu contra Thor Comenzando con las escenas que se nos muestran Vemos la poderosa espalda del Lubu Que hay que reconocer que está bastante bien hecha Con esta aura morada que le agregan se ve muy genial También vemos algunos tintes de animación Aunque creo que todavía no es suficiente para describir Todo lo que vamos a ver en estos combates Ya que en este punto solo es un choque de poderes Que se ve bastante genial Aunque como dije aún no estoy completamente seguro De el nivel de la animación que tendrán en las batallas También vemos una explosión creada A partir del poder de estos dos personajes Lo cual nos da una muestra más de la animación Se sueltan alguno que otro spoiler De la batalla de Thor contra Lubu Ya que nos muestran los guantes Y el martillo de Thor Continuando con esto también vemos La viñeta de presentación de las Valkirias Lo cual me encantó Y pasamos a observar a Lubu con su Volunt La verdad es que también se ven genial estas escenas Aunque como dije tiene demasiado brillo a mi parecer Cuando yo esperaría algo más de oscuridad y nitidez Pero bueno a pesar de todo creo que está bastante bien Como dije vemos algunos otros guiños de acción Pero no se nos muestra al 100% lo que será La animación a la hora de las peleas Ya que simplemente vemos impactos en los dos personajes Pero hasta ahí Obviamente no van a revelar más detalles de la trama Bueno y algo que me preocupa un poco Y es que hasta este punto No hay ni la más mínima presencia de sangre en el trailer Pero bueno también es porque la batalla No está muy avanzada Y obviamente no quisieron dar spoilers De cómo va avanzando la batalla Ya que si vemos alguna herida grave En alguno de los dos personajes Pues tendríamos claves Para saber cómo podría terminar Pero si espero que no haya mucha censura en este anime Ya que las escenas violentas son parte importante de las peleas Y creo que le dan mayor dureza y credibilidad a los combates Así que espero que lo mantengan En términos generales como dije Los diseños me parecen un poco distintos A como yo los habría esperado Pero a pesar de todo no están tan mal Como dije también no tenemos tanta demostración de animación A la hora de las peleas Más que nada solo impactos Por lo que no puedo dar una opinión completa Respecto a lo que podría ocurrir en este caso Pero bueno de primera instancia La probada que nos dan para el próximo anime Que se viene de Shumatsu no Valkyrie Es bastante buena Me deja un excelente sabor de boca Lo que está por venir Me gustaría que ustedes también me dejen su opinión En los comentarios Creen que la animación está mal Que está bien Les gustó o no Déjenlo todo aquí abajo Y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar su like Y suscribirse si no lo están Para seguir viendo videos de Shumatsu no Valkyrie Ya en anime y manga Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal!